esta cabina está encendida porque el amor él aplicó feo la aplicó feo dijo tú no mereces ser mencionada hablando de pared a quien tú le dirías si choca con esta pared te derrumbas mata lluvia wow a jenny a jenny yo creo que te derrumbas tú no tú sabes lo que pasa pasa una vaina graciosa que cuando tú tienes tanta como que tú le tienes tanto humor tanto deseo tanto deseo llega el punto como que pasa de la raíz y ya como que se pierde tanto de eso que cuando tú llegas al acto te va a quedar mal exacto gracias a la vida piri quien se trae allá con esa pared quien quien aquí entonces si te trae allá con esta pared te ay tuya que yo no tengo que tú no tienes no ni siquiera ni siquiera ni siquiera al hermano de camila que no te da los cuartos ah no a la mami king que tiene su relajo conmigo ella ella un día que me encontré borracha para que estuve acá voy a coger najayos todas las todas todas me voy a entrar en toita quiero que tú vas a coger najayos la victoria voy a poner una calce nueva toa por quien se me viene con un paquete raro a quien no 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 pero a quien que estaba ni con el paquete raro mentira mucho sometiéndola al blog que yo soy un hombre pero yo pensé que ella ella estaba como que fría con Jailin que eso se había tumbado no date cuenta después de ahí como ella ha hablado y todo como que no han seguido haciendo cosas aprende a ver da contenido y estate tranquilo en tu mundo ay Dios mío que esto es película Ana Carolina a quien si chocara con esa pared tuya se derrumba a nadie yo no tengo problema con nadie Jailin Dastío eres tú ay Dios mío pero es que es obligado si yo no tengo problema con nadie Dios del verbo y de la gloria Señor Jesús es la reencarnación de María que tenemos aquí sentada es la reencarnación de María yo soy la paz de este grupo la paz no 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 la hipocresía porque tú tienes que tener conchola una persona que se traiga contigo no es que ya no andes en problemas no tú no andes en problemas tú no andes libre alérgica alérgica a los problemas espérate tú sabes yo tengo una curiosidad es verdad yo tengo una curiosidad a veces a mí y yo hablamos de una situación yo le digo mija no sea confrontativa date tranquila yo tengo a veces hay que yo dejo a la gente que se mate sola así pero no me tope y yo tranquila porque es que tú eres el que te está sofocando yo estoy chilling pero opto para mí date el loco o date la loca ya es otra cosa yo tengo una curiosidad y solo tú puede tu momento ¿cuál? tú sabes que siempre se discutió mucho y discúlpame que revive el pasado pero tengo que hacerlo como buen periodista ¿y al otro día? mira al otro día pero antes de ayer ¿lo cuadrito de musicólogo fue un operado o fue de verdad que él lo hizo en el gimnasio? ¿operado? tú sabes que tú estás una lipo primero y después tú le das los hierros y se marca más rápido pero es que a ese muchacho le tiene miedo a las agujas no nada más los tatuajes ese muchacho se ha fajado sí y él suena me come tilapia pechuga y lechuga súper bien saludo señores y qué relajo fue fue matayuda los anuncios y ellos acaban de llegar literalmente amor la silla todo pero yo estoy mal allá con su micrófono tú me encantas está jugando ¿y esa? mi vida sí chiquita la silla para que te estén tu amor y Carlos y Carlos que tal haciendo pirmi en el mar ¿y por qué no me dijeron? para yo en el caso de que tú ¿puedes auxiliarlo todavía? sí yo voy ahora mismo ¿qué tú le harías? yo le ayudo al stipper que se rompe tú sabes y cosas así ya llegó Carlos llegó tu marido llegó tu marido ¿y qué pasó? señores ¿cuándo se regresa el cabina? el chico de Carlos Durán a los escuches en este momento la cabina se ha invadido con todo el equipo de Carlos Durán los muchachos los muchachos que le sacan una pistola y le van a dar cinco tiros aquí nosotros no le vamos a dar tiros pero sí fácilmente Piri quiere agarrar la pistola ¡no! venga Carlos señores mis seguidores bienvenido Carlos Durán ¿qué estamos haciendo para el show? ¿verdad? yo no tengo que hacerlo aquí pero relaja pero ahora ¿qué tú estás haciendo para el show? ¿lo hago en el anuncio? ¿o lo hago en el anuncio? no en este caso fluye estamos en el aire estamos en el aire esto va a ser un poco raro pero la semana que viene hace sentido en el show mi productora me puso a esto señores en este momento espérate 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 oye lo logré lo logré lo logré la peluquita Piri mire la peluquita mire la peluquita mire la peluquita mire la peluquita ay mire a Matayumi esperando su beso señores 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 uno de mis sueños convertido en realidad sin yo pedilo ay 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 Carlos sentí 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 los labios y la barba de Carlos Durán en mi mejilla izquierda oye no me pongan en aprieto se me va el filtro y después no me pongan aprieto porque entonces después yo digo no porque ya no hay quien me toque de ese lado que conste definitivamente si no me da boquilla después de este video eso es un mito la boquilla no existe porque hoy se ha ido ahí bulín chingado cállate que no te lo estás diciendo o sea entonces entonces acuérdate de tu besado carlo hay uno pare escúchame tú viniste a dame un beso después de besa bulín y besa bueno hay que admitirlo no porque no me ha probado tú sabes este tipo de temas no me gustan no me gustan ese tipo de temas te respeto de que tú tienes la nueva silla de Moisés esta silla no me la que la buscaba oye dale para atrás esta no es la silla de Moisés ya no es la silla de Moisés esta silla siempre fue mía porque yo no acepté porque yo no acepté y pusieron a Moisés la vida real y pregúntale al dueño ¿quién fue que dejó los moños aquí? es Amelia mira mi amor ay madre ponlo por ahí están solo en la pausa señores los muchachos están aquí tú sabes que nosotros estamos tratando el tema de la situación que le pasó a tu equipo incluso hasta los oyentes nos ayudaron a dar un poco más de contexto expliquemos real qué fue lo que pasó tenemos una sección básicamente yo le entrego a un famoso mi tarjeta de crédito y ellos tienen que gastar hasta que yo lo encuentre ellos me mandan su location yo salgo 15 minutos después de ello y le tengo que caer atrás ellos van gastando hasta que yo lo encuentre ¿qué pasa? yo estoy lejos obviamente de mi equipo porque yo lo que estoy es cayéndole atrás al location que tiene D-Lane que me la pasa haciéndome trampa siempre en una los muchachos relajan mucho y hay que admitirlo entonces en una ellos me llaman asustados yo no sé en ese momento si están tripeándome o si es de verdad que lo están amenazando ellos pueden contar un poquito más lo que vivieron porque yo no estaba ahí pero cuando me llaman mi equipo que es lo que me están diciendo me ofrecieron 5 tiros un show gritándome incluso la Benita que estaba asustada de volver al show y cosas yo digo espérate porque ya esto se está yendo serio entonces primero que cuenten lo que pasó y luego yo digo qué fue lo que yo entendí que estuvo mal de parte de la policía dale suéltalo el punto es nosotros estamos grabando y bajamos el vidrio ¿verdad? vamos y come entonces yo tenía una peluquita el de estas peluquitas rubias tú tienes una peluquita rubia exacto y me puse una gorrita y pasamos por el lado de un carro de un tigre que estaba medio aburrido o sea se le veía la cara de aburrido pero el camarógrafo me dice mira él está aburrido no le decimos nada o sea no le hablamos a él ni nada ni lo grabamos nada yo lo vi y cuando él me dijo eso yo lo miré y le hice así le dije adiós ahí el tipo se desacató pero tú solo le dijiste adiós tú solamente moviste la mano la mano que ni siquiera tú dijiste adiós con la boca está grabado de que Jeremy le estaba haciendo eso a más personas a motoristas y a piatones él le estaba diciendo adiós a todo el mundo ustedes se topetaron con un homofóbico como que estaba en una caravana eso no es lo que él parecía yo siento que la peluquita fue el detonante claro si yo te veo con esa barba ese swing y una peluquita y no quiero saber de Yayaros ven y tú me haces así adiós papi te voy a dar no no le tira la valla mira o sea yo me veía bien si se topa con la piruquita yo creo que la invita a salir ahora tromparo mira no pero es que con razón mira te sale con eso y tú piensas que es el chupacabos bien tío yo lo voy a ofrecir una cosa es que te hagan así en la calle y que te ofreca cinco tiros y está bien ofreció los cinco tiros Dylan lo que hace es acelerar porque la persona se le sigue pegando claro aproximadamente que tiempo ellos lo persiguieron ustedes a alta velocidad antes de ustedes llegar al atacamento duramos como diez minutos veinte veinte un momento en el que yo entré a una bomba porque dije bueno todo un lugar concurrido hay una persona armada que el seguridad de la bomba tal vez él se asusta y él lo que hizo fue que se me pegó más y yo bueno él dijo que el seguridad el seguridad de la bomba él vio que venía el carro y él se sentó el seguridad él déjame quitarme el medio porque no me choquen oye jeremy es tan cómico que para contar la cosa seria vamos a dejar de ir el medio yo iba manejando y de repente oigo que dicen di que ah mira ese señor dice que lo graben pero yo estoy pensando que es un seguidor del canal que quiere salir en el video y de repente veníte y dice di que oye que nos va a dar cinco tiros acelera acelera entonces que yo hago acelero para todo esto yo estoy pensando que es relajando cuando yo voy por el retrovisor que yo voy como a cien y el panita está pegado atrás de mí wow voy a decirlo cometí varias imprudencias que me metí en vía contraria ella lo hace también cuando no la están persiguiendo estaba salvando tu vida creé carriles adicionales porque yo estaba como que bueno si yo me meto en vía contraria él no va a chocar con otra gente y él estaba metido atrás de mí o sea por veinte minutos más o menos hasta que llegamos al mirador que yo sé que hay un destacamento pero desde afuera no se ve exacto y él me cayó atrás entonces cuando él vio que era un destacamento se metió al parqueo como para tratar de devolverse pero nosotros bajamos los vidrios y Jeremy con la peluquita gritó policía no yo estaba asustado realmente te lo juro a mí no me salía ni el habla entonces el habla que te salió fue de pollo exacto de pollito y tú sabes lo maligno cómo fue cómo no pero oye tú sabes lo más lindo que esta tú no tienes muchacho el vidrio de ella de abajo no sube ella tiene que subirlo ella entonces el tipo me está ofreciendo los diez mil tiros ahí y yo lo compré subir el vidrio y no puedo por esta es que yo estaba nerviosa manejando rápido la situación llegan al destacamento qué pasa después que usted está en el destacamento que el tipo intenta dar la vuelta cuando él intenta dar la vuelta entramos al destacamento con los vidrios de abajo y luego se llama a la policía el carro no se está persiguiendo no quiere dar cinco tiros qué sé yo qué y la policía va y lo encañona y le dice salga del vehículo manos arriba manos arriba y el tipo estábamos un poquito lejos entonces como que no sé pero él sabía pero él estaba por lo que nosotros entendimos él estaba diciendo que no que él nos iba a apiar él se iba a ir o sea tú te imaginas en Estados Unidos que un tíguere que lo están apuntando cinco policías digan no yo no me voy a apiar tú supiste que ahí mismo ahí mismo de una vez pero tenemos el videíto que se oye cuando soban las pistolas qué tipo de entrenamiento que tienen yo no entiendo te juro que si hubiésemos cogido pita para Santiago él llega a Santiago él fue sí porque él vio lo que pasa que él vio después el destacamento y dijo coño déjame devolverme exacto pero él él no iba a caer atrás mi gente ahora después que encayunaron al vehículo el tipo nunca se desmontó del vehículo lo desmontaron a la mala lo desmontaron a la mala y qué pasó ay es que me gusta qué pasó mira yo lo voy a contar porque el dilema estaba perdida grabando cuando lo desmontan tenía miedo de grabar porque la policía le dijo que no y yo pero señores graben porque si ese tipo se vuelve loco la policía le manda a todos los camarógrafos que ellos ya saben que no pueden parar porque nuestra única arma es esa claro que sí o sea nosotros no andamos armados nosotros nosotros no andamos buscando pleitos estamos haciendo un contenido tranquilo sin molestar a nadie o sea que ahora me entero que él le hizo ay qué importa le dije adiós pero un adiós no es para ofrecerle cinco tiros entonces al final nuestra única arma es defendernos con que tenemos una cámara y podemos denunciarlo esa es la idea excelente tengo la cara de una persona tengo la cara de una persona pero no tengo placa porque no nos dejaron grabar ok no tengo su identificación para poner una querella entonces ¿a dónde yo llego? ¿qué dijeron él en la policía? ¿por qué lo dejaron ir? que estaba borracho que él se puede ir ¿en qué país tú puedes manejar borracho? ¿en qué país tú llegas a un destacamento a la policía y la misma policía dice ah no es solo que esté borracho él anda ofreciendo cinco tiros pero imagínate que le hubiese dado los tiros a él entonces porque está borracho es una justificación cuando aquí sí parece cuando yo iba manejando y Carlos me llamó yo dije Carlos que no encañonaron no fue que yo vi que no se encañonaron pero la Benítez que iba atrás dijo que cuando él ofreció los cinco tiros él tiró la mano él estaba jalando algo como para para el asiento del pasajero que estaba vacío entonces ellas asumieron que era un arma luego la policía los revisó y supuestamente lo único que él tenía arriba era un destornillador oye pero ah pero yo pero yo borratero borratero le doy dos galletas yo tengo par de hipótesis en verdad hipótesis uno ajá yo siento que él se escondió puedo decir cosas raras aquí eh maquilla si te invitaron a ti están preparados para cosas no él hace radio maquilla por sus bolas claro porque ellos lo revisaron pero lo revisaron por la arribita ah no él está borracho déjenlo ir y cuando él estaba jalando la vaina que estaba hablando conmigo si él no estaba jalando la pistola yo siento que él me iba a dar con el detornillador era porque él estaba pegado y estaba jalando a lo que él me ofrecía él estaba jalando eso eso con detornillador es lo que se conoce como un desalma a su madre sí él estaba manejando muy bien para estar borracho no el tipo parecía así la comparación era contigo quien sea maneja bien pero tú cae atrás yo metiéndome como los motores así entre los carros y él iba pegadito de mí bomber con bomber no ahora el tipo maneja bien porque no la chocó es verdad se mantenía pegado sin chocar me topó así en ocasiones yo te dije ay ¿cómo fue que tú lo sentiste? oye dame los tacos aquí dile ay no 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 pero uno se ríe cosa pero en el momento o sea en el momento estábamos asustados yo sentí como yo duré como con un terremoto como un día espérate espérate ¿cómo es el terremoto? tú sabes que el terremoto te mueve y vaina yo duré con las rodillas temblosas para el de no cualquiera es asuta cualquiera yo no voy con ellos yo no voy con ellos porque es que la policía va a entender con Jeremy que es un relajo yo estoy tratando Mori ayúdame ahí yo estoy tratando de ver de que Jeremy me explique sin que me dé risa no está bien vamos a hacerlo búsquenme una macarilla antes de saludos muchachos buenas tardes felicidades a todo el equipo de Carlos gracias por la visita gracias igual con nosotros el youtuber número uno de República Dominicana ¿cuándo tú tienes siendo el número uno con muchos millones de visita por encima? yo no veo eso no lo ve pero lo sigue no lo ve y hasta el top que yo hice le comentó no pero tú tienes más de un año siendo el número uno no sé no sé bueno yo no no fuera de Chercha yo lo felicito al equipo completo y yo sé que a Croarte este año se va a casar con la Gloria y te va a entregar el soberano del youtuber del año no 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 porque los números están ahí yo tuve a Wanda Sánchez yo tuve a Wanda Sánchez como invitada y Wanda fue clara Wanda me dijo yo no estoy premiando eventos yo estoy premiando youtuber del año oh oh espérate podemos hacer la dinámica que él hizo en redes sociales ajá ¿cuál es la dinámica? ¿qué se siente? ¿el qué? dame un que se siente ya que te dieron esa eso trae enemigos vamos a darnos toditos vamos a darnos toditos a quien tú quieras a quien tú quieras hasta para afuera no de para adentro vamos a hacer una cosa yo me quedo callado y toditos me tiran a mí y se fue no me gusta me gusta a ti no que tirarte claro tiene que tirar por lo menos una oye oye espérate vamos a plantear las reglas amores mira tú estás number one entonces el que tiene que tirar el que se siente para afuera eres tú dale ¿qué se siente tener youtuber del año en Fogarate y no le pagamos? ¡ay! ¡ay! ¿ahora que lo vamos a batir? ¿y me va a cubrir los cuantos libros? no ya yo no puedo comer lo que pasa es que en otra plataforma tú sabes que para llevar personas como tú tienen que pagarle ok es la pide que tú quieres tirar tú estás mala no yo voy pues en el camino dale tú primero no pero ya nosotros lo hicimos ahorita ya nosotros decimos a ustedes que le toca le toca a ellos a ustedes que le toca dale dale a quien le tiro a quien para afuera tira para afuera afuera ¿qué se siente que te fuiste y tu ausencia no se ha notado? ¡oh! yo no quiero libre llegó la chispa llegó la luz llegó la claridad me encanta en el mío ya dile ¿un qué se siente? no Jeremy lo va a hacer no di uno no yo no se jugó a eso tú que acabas de sobrevivir a un atentado yo tampoco sabía y aprendí aprende pero es que ¿un qué se siente? ¿qué se siente? que soy la mejor otaku ella sabe porque yo lo he visto haciéndolo ¿verdad? tira ¿tú lo he visto? ¿no Jeremy? ¿sí? ¿y Jeremy el bueno? es verdad Jeremy fue el que abogó por mí bueno pues ya yo tiré la mejor de ahora del blog que tienen ¡un aplauso para Jeremy! ¡uh! ¡mata lluvia sigue! ¡mata lluvia sigue! no tenemos que cerrar con Carlos Carlos tiene que decir un ¿qué se siente? espérate espérate no 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 pero pero van acá vamos a dar un ¿qué se siente? ¿qué se siente? ¿qué se siente? que de los nominados a youtuber del año tú has trabajado ya con tres no quisiera yo que pase como con otro que se fue con el cuarto ¿qué se siente? para inteligente ¿sabes? sí, sí, sí vamos a yo quedé en el aire ¿qué se siente? yo tengo más meni ¿qué se siente? ¿qué se siente? ¿qué fue? ¿dónde podemos tú te quedaste? ¿en el aire? ¿en el aire? a meni yo dije vamos a diseccionarlo vamos a diseccionarlo él dijo que se siente que estando nominado él ha trabajado con tres nominados él ha trabajado con tres fue para mí fue para él fue para él trabajó con Adolfo ah, que te faltiste para donde los foques todavía que todavía déjame decir no, hombre porque aquí estamos tirando como sin decir no, Carlos Carlos se refería a que me vaya a Turitía Paití con William Ramos no, exacto exacto eso es lo que acabo de decir nosotros tenemos Amelia sin filtro y ella es la sin filtro de ustedes no, no ella no filtra nada no, ella no filtra nada ese ha sido carolinado no, y la gente que la escucha cree que es de maldad Dylaine anda en el aire ella no sabe ah, no, espérate ella es el símil de Ana Carolina y mira, curioso esto que yo creo que esta es la primera vez en mucho tiempo que Amelia y Dylaine se ven después de que ambas trabajaban en sin filtro no, yo no trabajaba en sin filtro yo hice no diga eso ay ay Dios ya mira me metí al video que se siente yo vine a grabar un video para Carlos no, yo hice una pasantía ya y lo agradezco mucho me fue muy bien fue algo cortito dos semanas y la pasé chévere espérate la pasantía cuentan después de 60 días no, espérate y está diciendo tres semanas no cuentan la pasantía cuentan después de 60 días no, pero espérate Carlos una vaina él está diciendo por ahí que él le dio la primera oportunidad en los medios a Dylaine y que Dylaine empezó a trabajar en esto gracias a él que ella es una malagradecida ya no estaba aquí no, malagradecida no le dijo le dijo malagradecida en poca palabra ah, ok pero no dijo malagradecida en la interpretación de Matayuvia no creo porque ellos se llevan bien ellos hablan mucho es que Matayuvia es como las él habla mucho claro que no muchas ofertas muchas ofertas sentí como una cosita no me entiendes eso ellos hablan mucho te he dicho que no me entiendes en público nosotros dos si hablamos y ella y otras personas aquí la que habla yo soy mora vamos a ver tú sabes que yo dije no un que se siente pero yo dije algo aquí ahora que lo tengo a los dos aquí quiero decírselo a nosotros dos si a ustedes dos yo dije como que a ti se te nota cuando tú lo miras una cara como de enamorada no toques esa tecla ah no pero espera también no me cohiban que yo soy yo soy como soy que yo la veo a ella cuando ella te mira a pesar de que ella está haciendo una miración por ti hay un tipo de sentimiento que ella no quiera decirlo por vergüenza por X cosa claro que sí porque yo soy mujer me he dado cuenta como tú lo miras vamos a hacerlo fácil vamos a hacerlo fácil señores si la gente está en radio en este momento tenemos a todo el equipo de Carlos Durán con nosotros entonces vamos a hacer algo sencillito quítate la gorra Carlos ok quítate la gorra que bello se le está mandando aquí diablo pero mira loco yo tengo pilas tengo que decir algo tengo que decir algo aquí varias veces me han preguntado si yo he tenido un crotch yo he dicho que no pero ahora que veo a Carlos en persona yo creo como que es que señores ya lo sabes amelia firma ahora mismo miren señores 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 yo espero no metiendo al bloque lo que pasa es que la cara de ella de enojo me hizo devolverme ahora ahora este funcionó señor yo espero que ustedes la grabaran la cara de ella fue un poema fue un poema la cara de ella en serio como aerógrafo Ana Carolina tiene algo para Carlos dime Ana no 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 es para Carlos para Jeremy ay yo si te ahoga Jeremy tu eres lindo gracias mi amor yo sabía yo también eres muy bella en persona me gustaría verte parada tú come tú come tú come sopa de gallina vieja yo como hasta de gallina nueva mira que gallina mira que tremenda pata de gallina ese es un gallino hay que tener tremendo caldero para cocinar en este caso Carlos Durán se acaba de quitar la gorra vino con una gorra y ha demostrado una belleza radiante aquí dentro entonces una belleza ¿cuál es la belleza radiante? tu eres bonito yo te he hasta siempre inal con el mayor respeto que tú te mereces tú estás bueno loco gracias gracias oye si tú eres gay yo gay la pregunta ofende yo gay o sea me acabas de preguntar ahora mismo que si yo soy gay yo ofende no no es una tremenda yo siempre te voy a ayudar yo soy le acabo de hacer el cintureo a la mesa para la gente de las radios si acabo de hacer el cintureo todo yo lo hago con cintureo me encanta el cintureo pero en este caso mira pero yo siempre le he hecho a la Piri Piri el día que esté Ana teniendo una conversación con D-Lane yo quisiera que grabaran eso porque ella tiene la misma personalidad y tú eres gay ay yo no estoy bien yo sea Ana todavía piensa que me dice ay ella se ve perdón ella se ve muy ingenua yo no estaba ahí ella se ve ingenua D-Lane yo quiero hacer una pruebita aquí atención a los camarógrafos Carlos yo creo que tú mires a D-Lane ok D-Lane mira a Carlos es que me voy a reír sí no entonces no acérquense un poquito más para tomar la cámara yo tengo novia no, no, no yo también bueno, no, novia novio no sé porque él dijo yo tengo novia yo dije yo también hoy están pasando cosas raras es simplemente para para la teoría la teoría de Amelia usted no ha ido a los huevos que pones como un corazón si, si desde que te le sentaste al lado de Juan está como partiéndote de más revisa no, no, no el tiene siempre te ha pegado los tuyos será el de cuidado el día entero con Yukita y no se le ha pegado nada una pregunta que yo estoy segura que tanto las personas que están en sintonía como en YouTube quieren saber esto tu novio no te ha celado en algún momento con ella es real no, no y de verdad que la admiro más por eso porque la verdad una persona cualquiera que no es de las redes obviamente ya está empezando en las redes ahora con su podcast que reciba tanto hate sin merecerlo en el sentido de que Eddie Lane la más bonita yo sé que yo nunca lo entendí que bueno que ella es muy madura y la verdad lo ha recibido de la manera más tranquila yo me pongo feliz cuando me comparan con Sol oye mi amor me están comparando con unas rubias o de colores yo me quedo Carlos una pregunta ¿por qué la Piri dice aquí que tú eres su pareja? la pregunta es para la Piri me encantaría mira ella iba a beber agua pero ella tenía una enemiga atención todos los oligadores la cara la cara de la Piri es un poema de Neruda no ella cuando habla aquí de Karol mi papi mi baby su crush es su crush mi marido ya Carlos es como un amor avanzado ay si es un amor como ya avanzado avanzó de un lado no es amor viejo ya que uno dice encontré con Bartolo yo soy Bartolo ¡Cut!